El amor que siento yo por ti Es cada día más grande por quererte así El amor que siento yo por ti No puede compararse Ni con el mar y menos con el sol No puede compararse por quererte así El amor que siento yo por ti Es cada día más grande Necesito amor Yo necesito tanto amor Y solamente tú me puedes dar Porque te quiero cada día más Necesito amor No me interesa nadie más que tú Si estoy viviendo solo es por ti Es solamente por tu amor Oh, 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 oh Me pregunto si algún día serás Completamente mía como te soñé Me pregunto cuánto tiempo más Esperaré mi vida Cómo me duele ver que tú no estás Aquí entre mis brazos como te soñé Me pregunto cuánto tiempo más Esperaré mi vida Necesito amor Yo necesito tanto amor Y solamente tú me puedes dar Porque te amo como a nadie más Necesito amor No me interesa nadie más que tú Si estoy negro solo es por ti Es solamente por tu amor Necesito amor Mucho amor Buena, buena Adiós No me interesa nadie más que tú no estás Yo necesito tanto amor Y solamente tú me puedes dar Porque te quiero cada día más Necesito amor No me interesa nadie más que tú Si estoy viviendo solo es por ti Es solamente por tu amor No me interesa nadie más que tú no estás Gracias.